Aplausos Aplausos ¡Gracias! ¡Viva la situación! ¡Viva la situación! ¡Viva la situación! ¡Viva la situación! Y Jesús Jesús vino Que los niños dejen que los niños se acerquen a mí cuadres en madrina este paso que ven la televisión ¿cuántas son las novelas? ¿qué más? ¿y a ustedes qué les gusta ver? de estos programas que ustedes que tienen ¿cómo? ¿qué cosas buenas? pues lo que lo que nos estamos alimentando 15 años me voy a decir mucho cariño para la tierra de la tierra ¿qué es lo que es? ¡Vamos! por venezuela qué oye a mí no me dieron el papel hola a veces lo confundes pero no pero no pero no pero sí pero sí pero sí ah feliz hola a 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